Es el nombre de un género de árboles que ofrece especies similares. Se le conoce como árbol botella y en algunas zonas se le llama pan del mono. Es un árbol leñoso, de madera blanda. Habita con preferencia en áreas semiáridas al sur del desierto del Sáhara, aunque se le ve en todo el continente africano. El baobá se distingue por su estatura y la apariencia de árbol que crece desde arriba hacia abajo. El tronco puede alcanzar los 40 metros de circunferencia, pero no crece más de 25 metros. Los baobás adoptan la forma de botella a partir de los 200 años, que es su etapa de madurez. En buenas condiciones, sobre el suelo arenoso, con un clima templado y lluvia regular, puede vivir hasta mil años. Y se habla de ejemplares que han alcanzado los 4.000 años. Algunos baobás se ahurcan en la madurez y se convierten en grandes depósitos, almacenando más de 6.000 litros de agua. Todas las especies dan frutos al final de la estación seca o principios de la húmeda, que son parecidos a un melón pequeño. Los frutos son comestibles y la pulpa se utiliza para la elaboración de bebidas ricas en vitamina B1 y C. Del fruto hervido, las africanas obtienen una salsa. La pulpa del fruto se come fresca y de la semilla se extrae un aceite para cocinar. La corteza de un tono gris rojizo y que en el árbol adulto tiene de 10 a 15 centímetros de grosor, da una fibra tan utilizada que no queda ningún árbol del que no se haya extraído a una altura de 2 metros para hacer tejidos, ya que se regenera fácilmente. La corteza del baobab proporciona fibra para la ropa. Con esta fibra hacen lazos para utilizar en la caza. Le sirve de comestible. En la infusión se utiliza para la medicina tradicional por sus propiedades antitérmicas. Las hojas del baobab brotan en la época de las lluvias. Se usan conocidas para el consumo humano y sirven también de pasto para el ganado. Los brotes y las raíces de los ejemplares jóvenes se comen como si fueran espárragos.